¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Ay, no! Qué lindo que nos hayan venido a visitar, pero siguen que la televisión no es siempre lo que parece. ¡No! ¿Cierto? La gente siempre, ay, pero se ve más feo en televisión, se ve más bonito, se ve más alto, se ve más gordo, se ve... ¡Ah! ¿Sí o no? Y más que hoy día, los comerciales no son como antes, hoy día son muy explícitos. ¿Usted sí se ha dado cuenta? Por ejemplo, uno veía antes un comercial de caspa, salió un señor así, y tenía un buzo negro, y le aparecía aquí caspita así, ¿sí o no? ¡Ah, mira! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Tal champú, use tal champú anticaspa. Hoy día no, yo no sé por qué son tan explícitos. Si ha visto, ¿usted que tiene caspa? Entonces voltean ese modelo así, y pasan una cuchilla por acá, así ha visto... Le queda esa llaga aquí, subida, es una cosa impresionante, eso se ve hasta el microbio ahí comiendo... Le hacen un zoom así, ¡No! ¡Por Dios! Yo no sé por qué son tan explícitos. Antes, por ejemplo, cuando un comercial de tos, ¿sí o no? Salían bien... Sí, para la tos, tome tal cosa, ¿no? Hoy día, ¿sí ha visto cómo son esos? Dice que para la tos, y sale un man... Así en cámara lenta, y sale una vaina verde así... que escribe en la televisión flema. Siempre salen cuando uno está comiendo esos comerciales. Sí, entonces... A mí, por ejemplo, me fascina ver las novelas turcas que están trayendo, ¿sí? A mí me hacen reír mucho las novelas turcas. Sí, sobre todo por el lipsync. El lipsync es cuando hablan, cuando las traducen. Entonces, son unas voces así, que traducen, y le dicen, hola, ¿cómo estás? Llega el galán, hola, ¿cómo estás? Venía a verte si me podías recibir. Y dice, ¿quién fue ahí? Y ella le contesta, ah, yo estaba ocupada. Pero yo anoche hablé con tu madre, y me dijo que tú si estabas todo el día disponible para mí. Me hace reír mucho, por ejemplo, y me gusta, por ejemplo, ver los programas de denuncia, ¿no? Si ha visto que sale Manuel todo así y todo. Muy buenas noches. Sí, todo solo denuncias, ¿no? Usted se ha visto, en el día de hoy, vamos a ver el cartel de la mazamorra. Esta es la historia. Ahora, me encantan los noticieros, los noticieros también, uno se entretiene con el noticiero, ¿sí o no? Sobre todo hoy día que, por ejemplo, existe esa sección de que el periodista soy yo, ¿sí o no? Entonces, eso se la pasan mandando videos, todo el mundo, que ya me da mucha risa un señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí desde el Líbalo, Tom Lima, porque es que lo que pasa es que, pues, la carretera, pues, tiene unos huecos, y entonces nosotros pusimos una tutela, y los de la tutela dicen que los que tienen que arreglarla son los del vecino del frente. Y no, lo que pasa es que los vecinos del frente dicen que nosotros somos los del frente, y no, son ellos los del frente. Entonces, aquí les mando a hablar que el periodista soy yo. No, ya, también, cojan oficio, tampoco todo es noticia, ¿sí o no? Pero, ¿sabe qué me gusta también? Me gustan mucho las crónicas que hace Juan Diego Elvira. ¿Sí lo han visto? Las denuncias que hacen, me encanta. Me encanta porque son unos temas bacanísimos, son unos temas chéveres. Él sale siempre también así, haciendo el selfie, ¿no? Y uno dice, hola, amigos, estamos aquí, Noticias Caracol, porque en el día de hoy tenemos algo muy impresionante. Vemos un hueco. Y uno dice, oh, los huecos, y así todo. La inseguridad. Vamos a hablar hoy de la inseguridad en la capital. ¡Ay, muchachos! ¿Sí? Pero le salen bien esos, ¿sí o no? Y cuando hacen un tema, un tema de estadísticas, ¿sí o no? Estamos en el día de hoy, aquí, con una estadística sobre los suicidios. Se dice que de cada 10 personas, 5 que se suicidan, son la mitad. ¿Se sabe? Es en serio. Y cuando le preguntan a la gente que no tiene ni idea, porque a veces, señora, díganos una cosa, ¿usted qué opina del suicidio? ¿Qué, qué? ¿Qué opina de la gente que se muere por sí misma y no por una disputa? ¡No, que yo no soy de eso, confíese! Así que a la vez... Y empiezan así, bueno, señores, señores, mañana veremos otro tema que tiene que ver con el suicidio. Es del tipo que se iba a tirar de un décimo piso y las palabras de aliento de la esposa fueron a la una, a las dos y a las tres. Este fue un informe de Juan Diego Elvira para Sábados Felices. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Es lo que he recibido Scale内 Return a mi hermano... ... le dio pie de atleta. ¡Behe che lo pegó a la muleta! ¡Gracias a ver! me dijo